Vamos a seguir hablando de la ciudad de Funes y un poco lo que se era en el inicio Carina y Juan referencia a la situación de los médicos que atraviesan, claro, está también en el medio de toda esta situación el gremio municipal de la ciudad de Funes como lo es Azoem. Hablamos nosotros con el secretario general Jorge Sabati en el marco de lo que tiene que ver esto pero por supuesto también hablamos de la actualidad que está atravesando el gremio. En realidad nosotros no lo estamos llevando bien de cerca porque es un personal que no está afiliado a nuestro gremio pertenece al sindicato AMRA, al sindicato médico ellos, lo está llevando el AMRA adelante sabemos cuál es la situación pero de todas maneras nosotros no intervenimos por el hecho de que es política de todos los gremios no intervenir en la política de otros gremios, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, sí, un problema de un conflicto donde empezó con un reclamo salarial de un reajuste salarial que por otra parte nosotros ya lo veníamos solicitando el año pasado con el secretario de salud, con el doctor Faust, ya estaba todo arreglado el año pasado lamentablemente después el doctor Faust se enfermó, desgraciadamente falleció, quedó todo ahí suspendido de todas maneras continuamos después hablando con el intendente de una recomposición salarial para el personal contraprestatario de salud, nos venían diciendo que se iba a dar supuestamente ahora, no tenemos la confirmación, supuestamente ahora le iban a dar un aumento salarial no tenemos confirmado tampoco cuánto, nosotros estamos pidiendo que se ajuste a lo que ganan los médicos de planta y por otra parte nosotros en todos estos años hemos hecho con todos los gobiernos diferentes acuerdos para incorporar planta permanente al personal contratado como al personal contraprestatario teniendo como referencia siempre a quienes, a aquellos, a quienes cumplen la misma función y la misma carga horaria que el personal de planta, ¿no es cierto? Porque después están lo que nosotros denominamos módulos que son algunas especialidades que no llegan a cumplir el mínimo de hora, que vienen una o dos veces por semana en 4 o 5 horas bueno, ese personal claramente está momentáneamente y bueno, lo que ha pasado que ha puesto más tensa la situación es el problema de que se ha desvinculado a 4 personal médicos a 4 personas y con el argumento del Ejecutivo de que con las horas que cumple el personal de planta ya es suficiente. ¿Cuántas son las personas que están trabajando en los diferentes dispensarios y que en este momento su salario no es el acorde a lo que correspondería? Este personal contraprestatario son 22, de los cuales ahora quedarían 18, 19 y bueno, eso es un viejo reclamo el tema del salario nosotros lo veníamos tratando, como te decía, el año pasado con el Secretario de Salud después pasó lo que pasó, quedó todo como parada la cosa hasta que una nueva designación, tuvimos que empezar a dialogar con el Ejecutivo con el Intendente, nosotros por lo general cuando hay algún problema en cualquier área siempre nos manejamos directamente primero con el Secretario de la área, en caso de no tener resultados vamos al Intendente y muchas veces el Intendente lo que hace es derivar al Secretario o ordenar al Secretario que se solucione el problema que surja, ¿no es cierto? Ahora por ejemplo en estos días nosotros estamos por algunos temas el Intendente derivó a que estemos dialogando con el Secretario de Gobierno donde hay varios temas que nada que ver con este tema hablando pero se están llegando a acuerdos con el Secretario de Gobierno ayer justamente se firmó un acta por un tipo de acuerdo y lo que más se está hablando también es que ahora quedó pendiente para una próxima reunión que será en estos días es también retomar el pase a planta permanente nosotros con todos los gobiernos tenemos acuerdos de un cronograma de plaza a planta permanente del personal contratado y el año pasado cuando asume, el anteaño cuando asume el Gobierno Santa Croce queda en stand-by, la Municipalidad como todos saben veníamos de un año bastante difícil que estábamos sin pagar los sueldos se declara la emergencia económica, sumado a eso en marzo aparece la pandemia y ahora en estos días, en estos días estoy hablando de finales del año pasado ya estamos en enero, noviembre y diciembre habíamos empezado a retomar esto y el Intendente argumentó que nos dice que va a retomar ese acuerdo que teníamos ya del Gobierno anterior, ¿no es cierto? ¿Cuántas serían las personas que pasarían a planta permanente? Nosotros el acuerdo anterior que teníamos era que estaban pasando 4 personas por mes el Intendente dice que quiere incrementar eso, él tiene voluntad de que al final de su mandato y ojalá así sea, todo el personal contratado ya esté en planta permanente ¿Y cuántas son las personas aproximadamente que todavía no están en planta permanente? ¿Que merecerían tener eso? Todavía debe quedar, yo calculo que alrededor de 300 compañeros y compañeras pasa que el cuento de nunca acabar este porque uno toda la vida hacemos acuerdo y después se sigue incorporando personal, todos los gobiernos lo hacen siguen incorporando personal en las mismas condiciones entonces se incorporan a lo mejor en un año 50, 100, 80, lo que sea y a la vez se incorporan, o sea que pasan a planta permanente que ya venían de años de trabajo y a la vez se incorporan no veas personas, a lo mejor 80 o 100 en las mismas condiciones es como que vamos tapando agujeros y nunca terminamos o sea acá hay que ponerle un punto final a esto y decir bueno vamos a trabajar con lo que tenemos, si bien es lógico que la ciudad crece que la municipalidad crece, que se brindan nuevos servicios hay nuevas tareas para realizar y muchas veces hace falta nuevo personal lo que nosotros argumentamos es que se solucione esto porque si seguimos incorporando personal en la misma situación no terminamos nunca también lo que decimos nosotros, que una emergencia como la que se declaró en el consejo, una emergencia económica si uno la lee bien lo que es la ordenanza nosotros consideramos que no tiene por qué vulnerar derechos laborales o sea que seguimos pensando y seguimos discutiendo de que el derecho a pases planta permanente lo tiene la ordenanza de emergencia económica que dice que la municipalidad no puede contratar nuevo personal mientras dure la emergencia está bien, perfecto, no puede contratar nuevo personal pero así al que ya tiene contratado lo puede estabilizar y darle su pase a planta permanente cosa que no sea así que ahora el intendente con el tema económico que vino bastante difícil el año pasado también y que ahora por suerte se está recuperando porque estamos viendo que se está recuperando la economía de la municipalidad y ojalá siga así estamos viendo que ya es momento de que podríamos empezar con esto de vuelta y bueno, es lo que estamos dialogando a ver cuando se retoma el acuerdo anterior o se puede firmar uno nuevo con el ejecutivo actual ¿no es cierto? porque el acuerdo anterior nosotros lo teníamos con el otro ejecutivo y bueno, es lo que estamos dando con el ejecutivo actual y bueno, es lo que estamos diciendo con el ejecutivo actual y bueno, es lo que estamos buscando con el ejecutivo actual y bueno, es importante